Bueno, todas estas presentaciones, la Casa Abierta en sí, que se denomina las Bodas de Rubí, son por los 40 años de creación de nuestra área protegida del Parque Nacional Machalilla. Bodas de Rubí, ¿no? Bodas de Rubí, así es. ¿A quién tenemos que agradecer por estas participaciones? Bueno, agradecemos al Centro Cívico Ciudad Galfaro, al Ministerio de Cultura y Patrimonio, al GAC, Puerto López por estar aquí con su gestán, a los emprendedores del Cantón Puerto López, a la Policía Nacional con su show de Policía Comunitaria. Vemos que está aquí la banda musical de la Policía Nacional, por ejemplo, ¿no? Sí, exactamente. Queremos traer a la población de Puerto López unos espacios de entretenimiento, educativos y culturales. Esto es previsto para hoy, mañana cierra. El día de mañana nosotros vamos a tener nuestra sesión solemne en sí, ¿no? Que siempre se hace todos los años. Hoy día es dirigido al público en general. El día de mañana tenemos invitados, tenemos autoridades del Ministerio del Ambiente que van a participar de nuestra sesión solemne por 40 años de nuestra área protegida. Por estos 40 años, ¿qué debemos hacerle, motivarnos a la población en sí que somos nosotros, que habitamos en el parque? ¿Cuál debe ser esa motivación? Bueno, la principal motivación para las personas que viven aquí en Puerto López es recordarle que el 80% del Cantón Puerto López es área protegida y que como tal debemos cuidar nuestros recursos naturales. La flor y fauna que existen en este Cantón, nuestras especies, tanto del área marina como del área terrestre, que son importantísimas de conservar, que hagamos conciencia de lo que tenemos y que lo atesoremos como nuestro. Muchísimas gracias, licenciada. Y con estas palabras, señoras y señores, le invitamos, va con la licenciada y el público en general, a disfrutar de esta presentación que nos hace a esta hora la Policía Nacional y su banda musical. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!